Este martes 1 de octubre de 2024 quedó marcado para la historia de México. Claudia Sheinba Unpardo se convirtió en la primera mujer presidente del país tras 200 años de historia de México y 65 mandatarios varones. En compañía de los representantes de los poderes de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, Ifigenia Martínez, presidente de la Cámara de Diputados y Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum se dispuso a rendir protesta como presidente de México. Eran las 11.33 minutos del tiempo del Centro de México. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido. Posteriormente, y como marca la ley, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a la presidente de la Cámara de Diputados Federal, Ifigenia Martínez, quien a su vez entregó la banda a Claudia Sheinbaum para ser embestida y con ello cumplir con el protocolo que marca la ley, para ser reconocida como la máxima autoridad del país. ¡Posteriormente, Claudia Sheinbaum pronunció un discurso donde en primer lugar resaltó la labor realizada de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, como el primer mandatario de izquierda en el país, para posteriormente enunciar los ejes rectores de su administración, los cuales, señaló, serán los mismos para continuar con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. Dijo, ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzguen la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico. México es grandioso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. Aquí a nuestro lado llegan nuestros más grandes sueños y anhelos. Llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados. La transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¡Presidente! 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 Tengo la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar. Les convoco a seguir haciendo historia. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! 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 Finalmente, tras 45 minutos de discurso, Claudia Sheinbaum se dirigió con Andrés Manuel López Obrador para juntos alzar los brazos en señal de triunfo y continuidad de la llamada cuarta transformación. Víctor Gómez, Noticieros Expresa TV Noticieros Expresa TV